Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Sí, que tu mirada ya estaba llamándote Muéstrame el camino que yo voy Tú eres mi mani y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando plan Puedes encontrarme con su hermana justo Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Son mis sentidos no viviendo más Mejor me martiré con un apuro Despacito, respira, respira, despacito Deja que te gustas al oído Para que te gustas conmigo Despacito, quiero que tu alma me desplazas Despacito, firma y relacias en su hermenito Y casi de tu cuero no lo han escrito Sube, 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 sube Quiero levantar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Tantos años a mi boca Tus lugares favoritos Por favorito, 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 baby Déjame hacerte pasar tu ganas de peligro Hasta trabajar tus gritos Y que no eres salido Si te piso un beso levantándolo Si te piso un beso levantándolo Si te piso un beso levantándolo Si te piso un beso expresándolo Que vos te piso intentándolo Y así te estoy levantándolo Si te piso un corazón conmigo Te estás tonto Sabes que va a beber Está buscando de mi mamá Ven a prueba de mi boca para ver O tú me sabes Quiero, quiero, quiero Cuanto amor te intercabe Ya no tengas prisa Ya no te quiero Te piso un beso levantándolo Y te piso un beso levantándolo Y te piso un beso levantándolo Y te piso un beso levantándolo Pasito, pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando Un poquito, un poquito Cuando tú padezas Con esta destreza Pero que me palicen con el cadenza Pasito, pasito, sube, sube, sube Nos vamos pegando Un poquito, un poquito Es que esa belleza Uno va a padeza Para un poco calo Al fin de una pieza Oye, es fácil Quiero respirar Abuelos descansivos Deja grite No se ha salido Para que te atendrás Conmigo Despacito Quiero respirar Abuelos descansivos Vino mal desde su laberinto Dica que te cuento Mal escrito Sube, 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 sube Quiero respirar Pero quiero ser tu ritmo Que necesita mi boca Tus lugares favoritos Dice, al amor y no Tomo Déjame sobrepasarlo Notos tonnesㅋㅋㅋ El peligro Hasta provocando un grito Y te Maurementeết Amigos Despacito Pasito, pasito, vamos a irnos a una playa en Puerto Rico, hasta los que nos vamos en Puerto Rico, que en la zona ni de nada he perdido. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito, que será mi boca, tu gusto que es amarito. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito, que será mi boca, tu gusto, y que uniré el sabido, despacio.